Hola amigos, soy el Mago Semor y quiero presentaros a unos amigos muy especiales. Son estos conejitos, que tienen una cosa, que es lo que se hace así de especiales, y es que siempre que van a hacer algo, lo indican con las orejas. Así por ejemplo, este que se llama Lampín, está mirando con las orejas al cielo porque está tomando el sol. Su amigo Lampón está también con las orejas mirando al cielo porque también toma el sol. Y mientras estén tomando el sol, ambos estarán con las orejas mirando para el cielo. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en algún momento le entre hambre. Por ejemplo, Lampín toma el sol, pero Lampón le ha dado por irse a comer y por eso ha marchado hacia allá, que es donde está la hierba más fresca, y allí se dedica a comer, a comer y a comer, mientras tanto Lampín toma el sol. Comen, toman el sol, comen, ¡ah! El que estaba tomando el sol le ha pasado una cosa, le ha entrado hambre. Y al entrarle hambre, lo que suele hacer él es buscar también comida. Entonces, como busca comida, lo que hace es, por un lado, Lampón come y a su lado le vino Lampín. Lampín come junto con Lampón. Ambos están ahí, come que te come. Pero, dos, comiendo, puede ocurrir que la comida pronto escasee. Por tanto, Lampón se marchó a un lado mientras Lampín siguió en el contrario. Ahí seguían ambos, dale que te dale, venga a comer. ¿Cuánto comieron? Pues mira, comieron uno y otro hasta que se hartaron. Y cuando se hartaron, Lampín decidió volver a tomar el sol. Ahí se quedó él tomando el sol, mientras su amigo seguía, come que te come. Cuando se cansó de comer, ¿qué ocurrió? Pues que también él se fue a tomar el mismo sol. Ay, 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 ay. ¿Qué puede pasar si tomamos sol mucho rato y al final nos cansamos? Pues puede pasar que nos tengamos que marchar al agujero de abajo. Ni más ni menos que a la madriguera. Ahí se fue Lampín, a la madriguera. ¿Quién la acompañó? Pues amigo, que también decidió meterse en el agujero. Y ahí están los dos, Lampín y Lampón, esperando a que salga el sol. Y cuando salga el sol, quedan nuestros pobres muchachitos, pues salió a tomarlo. Orejas para arriba, nuestros conejos. Gracias, amigos.